El Ayuntamiento de Torremolinos ha recibido 70 peticiones de licencia de apertura de nuevos negocios en marzo, con lo que ya son 156 las tramitadas en el primer trimestre del año. De ellas, 19, 12 en marzo y 7 entre enero y febrero, son para abrir comercios en las calles Hoyo, Cruz, Plaza Costa del Sol y Avenida Palma de Mallorca. Estas cifras suponen un 17% del total de las solicitudes en marzo y un 12% del conjunto de las tramitadas desde el comienzo del año hasta el último día del mes pasado. En lo que respecta a la zona adyacente a la Plaza Costa del Sol, las solicitudes de apertura alcanzaron la cifra de 6 en marzo y 20 en el primer trimestre. Calles Cauce, San Miguel, María Barrabino, Conde de Mieres, Casa Blanca, Marqués de Salamanca, Danza Invisible, Joan Miró, Plaza de la Nogalera, Pasaje Pizarro y Avenida de los Manantiales. La suma de las solicitudes de licencia de apertura en la zona liberada al tráfico, a través de la Unidad Municipal de Actividades Comerciales, se sitúa, por tanto, en torno al 25% del total, tanto en marzo como en el conjunto del trimestre. El equipo de gobierno del consistorio considera que estas cifras son una muestra del dinamismo económico y las expectativas comerciales y de renovación de servicios en el centro de Torremolinos. En este sentido, el alcalde, José Ortiz, ha destacado la importancia del proyecto singular encargado al prestigioso arquitecto malagueño Salvador Moreno Peralta. El primer edil ha recalcado que es un aval y una garantía de éxito. Righteousapa Música Gracias por ver el video.